Aquí comienza Misión Éxito. Misión Éxito. Lidera algo con propósito. Señoras y señores, ¿cómo se encuentran ustedes? Nosotros muy bien. Gracias por el apoyo que ha brindado y la recepción que ha tenido este programa a nivel nacional e internacional. Muy gentil por sus preguntas, por sus sugerencias para este programa. Don Carlos Alberto Henao, director de Misión Éxito. Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas noches. ¿Sabes quién decía buenas, buenas, buenas? José Fernández Gómez, que murió hace dos meses en Estados Unidos a los 95 años de edad. ¿Y ejercía la profesión todavía o no? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Él fue solo periodista o fue escritor también? Poeta también. ¿Poeta? Ah, qué bien. O sea que usted tiene chance todavía. Claro. No me tomé el pelo. Bueno, bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver... ¿Cuál es el tema de hoy? A ver, el tema de hoy es tratando de darle las respuestas a mucha gente que nos pregunta en la calle o amigos que ven el programa, conocidos o gente que está involucrada en nuestra red de negocios también. Recuerde que Misión Éxito es un programa de negocios. Claro. Pero con liderazgo, ¿no? Que es muy importante. Donde nos dicen, bueno, Carlos, me preguntan, a veces me dicen, Carlos, pero es que yo soy buen lector, por ejemplo. Ah, sí, sí. ¿Y yo por qué no tengo éxito? Ah, ya. ¿Sí? Es como el que predica y no aplica. Eso, porque el que predica y no aplica. Bueno, aplica. Hoy tenemos una invitada muy especial, como todas. Ella es una mexicana que ha triunfado bastante. Es una diamante que explica realmente cómo es eso, el negocio del multinivel en el mundo. Cómo se debe aplicar y cómo se debe desarrollar. Además, porque ella tiene mucho éxito. Y la misión que le gusta mucho a la juventud, que lleva ya casi un mes, que es Misión Éxito para los jóvenes. Sí, señor. ¿El tema de hoy, pues? La persona que vamos a entrevistar en el mexicano se llama Gaby Molina. Gaby Molina. Gaby Molina es una arquitecta exitosa, que su esposo es muy exitoso también en su trabajo, y tienen tres hijos. Y podría decirse, Alfonso, que hacer un negocio de este tipo es muy complicado, cuando tienen tres hijos pequeños. Pero nos están demostrando que cuando usted tiene un propósito en su vida y un sueño, como lo hemos venido hablando en todos estos programas, no importa. Pero además esto es un ingreso adicional, ¿no? Exactamente. Y no requiere de tiempo completo. Sí, sí, claro. O sea, da tiempo para atender la familia, para estar con el esposo. Y nos lo han demostrado en las entrevistas que hemos hecho. Alfonso, este tema es muy interesante porque, si ustedes ven en pantalla, amigos, es como un rompecabezas, ¿no? Digamos que el éxito es como un rompecabezas, Alfonso. Que poco a poco vamos a ir armando las fichas y en la medida que vamos armando las fichas vamos llegando a la cima, por decirlo de alguna forma. Lo que sucede con mucha gente es que hace una parte de lo que tiene que hacer y no toma acción en lo que debe hacer. Ya lo vimos en el programa pasado del ciclo del éxito. A veces el ciclo se queda cortico, entonces la gente no triunfa es porque no hace el ciclo completo. Y nos pasa en todo en la vida, Alfonso. No sé si usted, usted que es periodista, se ha dado cuenta de los, por ejemplo, los atletas que van a los olímpicos. ¿Qué pasa? ¿Se ha dado cuenta que se duran preparando toda la vida? Ah, sí, claro. Pero la pregunta es, ¿cuántos triunfan? Y duran toda la vida preparándose. ¿Uno o dos? Uno o dos. Y a veces es muy poco los que repiten, ¿cierto? Sí. Tienen que ser unas personas muy, muy, muy preparadas. Pero, pero, ¿le gusta? Claro, porque les apasiona lo que hacen. Y lo hacen ya de una forma natural, ya es un hábito. Ya es un consciente, inconsciente competente. Son personas que ya lo tienen grabado, tatuado en su mente. Y ellos saben que se tienen que levantar todos los días, hacer ejercicio, alimentarse bien. No pueden desgastarse. Nada de vicios. Nada de vicios. Sí. Y a veces sacrifican parte de la familia por eso. Entonces, el éxito tiene que ver mucho también con hacer lo que tenemos que hacer. El éxito tiene que ver con comprometerse con el sueño. Alfonso, me preguntaban, tuvimos un evento en estos días. Y nos subieron a tarima varios hombres. Y me preguntaban específicamente a cada uno de nosotros que cuál era mi sueño. Yo les decía que mi sueño fue misión éxito. Ese es mi sueño. Porque desde hace mucho tiempo vengo con esta idea. Es una organización más que fundación. La idea es ir hacia fundación más adelante. Pero es algo que tenía tatuado en mi mente desde hace mucho tiempo. Porque usted lo conoce. Claro. Pero, ¿qué sucede, Alfonso? Cuando usted tiene un sueño muy fuerte. Yo recuerdo que en alguna época de mi vida, hace cuatro años aproximadamente, tuve una crisis financiera muy importante. Muy difícil. Muy grave. Muy grave. Pero yo tenía el sueño de misión éxito, Alfonso. Y yo me acuerdo que me despertaba a las tres de la mañana a pensar en las deudas. Y entonces yo le decía, porque yo decía, yo tengo que ser coherente con lo que yo enseño. Yo decía, no, es que si usted se ocupa, no se preocupa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Me levantaba a las tres de la mañana, aprendía mi computadora y empezaba a escribir, 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 escribir. Todo esto que estamos haciendo hoy son cosas que he escrito hace mucho tiempo. Claro. Y habían días, Alfonso, que mis hijas se levantaban al colegio y me encontraban. Papi, ¿y usted qué hace? ¿Despierto a esta hora? No, porque es que se me ocurrió una idea. Y escriba, 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 escriba. A veces era lo contrario. La idea se me ocurría a las doce del día. Entonces me daba toda la tarde escribir. O a veces se me ocurrió la idea en la noche y a veces me daba a las tres de la mañana, pero escribiendo. ¿Qué le quiero decir con esto, Alfonso? Que cuando usted tiene un sueño y un propósito, a usted no le importa siete días de noche, si usted está enfocado. Y en la medida que usted se ocupe de su sueño, va a dejar de preocuparse por los problemas cotidianos que tenemos los seres humanos. Y es bueno que usted tuvo una crisis porque con eso sabe cómo explicar y salir de la crisis. Gracias a Dios eso ayuda mucho porque tenemos la experiencia. Por eso yo vivo muy agradecido con México. México fue el primer país que nos acogió, ¿cierto? A Misión Éxito. Que creyó en nosotros, creyó en nuestro programa. Y en ese momento, ellos no saben, aquí estoy haciendo una revelación. Pero en ese momento tenía una dificultad económica muy, muy, muy difícil. Y gracias a eso, a ese, digamos, ese empujón, esa confianza, salimos adelante y tuvimos resultados en muchas cosas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, Alfonso? Hay unas estadísticas, ¿cierto? Que publican en algunos libros o en algunas páginas de internet. Que tiene que ver con que lo que aprendemos no solo basta con que lo aprendamos, ¿no? Hay que desarrollarlo. Y aquí en esta diapositiva que les vamos a mostrar en pantalla dice, dímelo y quizás lo olvide, Alfonso. Sí, además hay crisis, de las crisis salen las grandes ideas. Usted sabe que casi todos los productos nuevos, casi todos los modernos, nacieron en las guerras. Sí, estamos de acuerdo. El cauzo sintético nació en una guerra mundial, el internet. O la guerra psicológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, sí, es cierto. Sí, también es cierto. Es que, de hecho, las crisis es para sacudirnos como seres humanos. ¿Usted qué está haciendo, no? Claro. Que las crisis salen las cosas buenas. Claro. ¿Usted qué está haciendo? ¿Se va a quedar ahí o va a salir adelante? Póngase las pilas porque usted tiene mucho potencial. Entonces, cuando Dios interviene ahí de una forma divina y lo sacude a usted, pero usted es el que tiene que descubrir. Claro. Yo soy muy amigo de, ¿por qué se llama misión éxito? Porque soy muy amigo de que encontremos nuestra misión, Alfonso. Claro. La misión es algo que viene de arriba. Claro. De nuestro Creador. Pero el lío es encontrar esa misión. ¿Cierto? ¿Yo por qué vine a este mundo? La pregunta podría ser, ¿yo vine al mundo solo a comer y dormir? Sí. ¿Yo vine a este mundo solo a trabajar en un banco, por ejemplo, que yo trabajaba en un banco? ¿Yo vine a este mundo solo a, de pronto, a trabajar en esta actividad que desarrollamos? Claro. ¿O usted vino a este mundo a ayudar a mucha gente indirectamente? Sí. Es increíble, Alfonso, pero lo que usted y yo estamos haciendo es ayudando a mucha gente indirectamente. Pero este negocio de Oriflén es muy bueno. Es espectacular. Ayudando a la gente. Ayudando a la gente, pero a la vez se ayuda a uno también. Bueno, sigamos con esta actividad. Entonces decía que, dímelo y quizás lo olvide, me olvide, ¿no? Enseñame y lo recordaré. Involúcrame y lo entenderé. Alfonso, la única forma de aprender a hacer pan es haciendo pan. Sí, ¿cierto? Porque usted no puede agarrar... Ay, no, sí, no, yo sé hacer pan porque aquí dice cómo se hace. Hay que hacerlo. ¿Qué tal si usted hace pan y no le echa levadura, por ejemplo? ¿Sí me entienden? Sí, claro. La levadura es lo más importante del pan porque es el que le da la forma. Entonces, nosotros los seres humanos, en esta estadística dice, por ejemplo, que el 5% de lo que escuchamos, retenemos. Ah, ya. Sí, o sea que realmente es mínimo. Y realmente cuando uno está aprendiendo a tocar guitarra, ¿es que hay que tocar la guitarra? No, no. Y todos los días. Y todos los días. Todos los días que tome la guitarra. Se dice que el 10% de lo que leemos, Alfonso, nosotros insistimos mucho en la lectura, pero también insistimos en que hay que leer pero aplicar. Si no aplicamos, bueno, usted es una persona muy preparada, pero de ahí no pasa. Sí, el 20% de lo que escuchamos y vemos. El 50% cuando argumentamos en grupos de discusión o guiados. O sea, a veces la gente, Alfonso, pasa algo muy curioso, sobre todo cuando desarrollamos redes de mercadeo. Claro. Que nos sale un tigre de esos que le pregunta a uno cosas, que parece que fuera periodista como usted. Y entonces le hace unas preguntas impresionantes y usted dice, uy, no, a mí no me hubiera gustado que ese tipo se me hubiera parecido. Pero yo le digo a la gente, de esas personas es que más se aprende. Claro. O sea, de esas personas que lo retan a uno es de las que más se aprende. No le tenga miedo cuando le hagan preguntas que usted no sabe por qué aprendió. Ya esa pregunta no me la vuelven a hacer porque ya me la sé. Sí, y va usted llenándose de conocimiento. El 75% cuando hacemos las cosas, Alfonso. O sea, se aprende más cuando hacemos las cosas. Y el 80% cuando enseñamos y facilitamos a otros para que hagan las cosas. ¿Cómo le parece la estadística? No, esa es más o menos la lógica. Tiene lógica, ¿cierto? Sí, tiene la lógica. Bueno, ¿y qué cree usted que podemos sacar en conclusión de ahí, Alfonso? Bueno, si usted no aplica lo que predica, no pasa nada. Esa es más o menos la conclusión que yo le noto, le capto a su charla de hoy. Bueno, hay cosas como, hay gente que habla muchas cosas pero no las cumple. ¿No? Sí, parece que hablan político. No vamos a hablar de política. Pero hay mucha gente que no es coherente. Sí. Dice, yo hago tal cosa pero no la hace. Hablan de lealtad y no son leales. Hablan de amistad y no es cierto. Y de esos casos hay muchos. De esos casos hay muchos. Sí, sí. Una de las cosas que yo más admiro de usted es la lealtad, Alfonso. Yo, a propósito. A propósito, que usted no sabe eso, pero lo admiro mucho de ustedes. Gracias. ¿Soy leal? Muy leal. Yo pensé que era por lo simpático. Ah, ya, 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 ya. Oye, Carlos, a propósito, esto es una historia que no puedo explicar. Hay un amigo que nos contó, llevaba 18 años dictando conferencias a los que se iban a casar. Ah, ya. ¿Prematrimoniales? Sí, profe. Ya. De la iglesia católica. Ajá. Entonces resulta que era soltero. Pero después de 18 años se encontró novia. Oye, se casó y fracasó en el matrimonio. ¿Cómo le parecen? Entonces yo le decía, oiga, amigo, ¿cómo es posible que usted llevaba 18 años dictándole conferencias a quienes iban a casar por parte de la iglesia católica? Y usted entró. Fue el primero que sacó la maleta. Exacto. Es inconcebible. Claro. Una vez, hace unos 20 años, hubo un congreso de trabajo social aquí en Santander. Entonces entrevisté a las directivas del trabajo social. Todas eran mujeres. Eran 10 mujeres. Y las 10 habían fracasado en su matrimonio. Son cosas que uno no entiende a veces, ¿no? Exacto, porque a veces, digamos, la inmediatez y lo que sucede en el mundo todos los días, la necesidad del trabajo, nos lleva a no ser coherentes, Alfonso. Es como la mayoría de gente, la mayoría, vamos a, yo digo que, no voy a dar una estadística, pero la mayoría se graduó de una profesión y no la ejerce. Sí, claro. ¿No? Porque no le gustó. Tengo un familiar, un amigo, muy amigo, que me dice, a mí, él es el ingeniero civil. Y dice, a mí se me cae una andena. Y es ingeniero civil. O sea, mire usted que la mayoría de gente no ejerce lo que aprendió. Pero por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque no estudian lo que les guste. Le voy a contar otra vez. No sé si la conté acá en un programa, pero creo que no. Un señor muy rico en Bucaramanga, el hijo se le ganó, se le graduó de bachillerato en el colegio panamericano. Entonces dijo, yo tengo un amigo que es el dueño de una universidad, el estrenado de Colombia. Se lo voy a llevar allá para preguntarle cuál es la profesión que mi hijo debe ejercer. Luego de 15 días de lobby, el rector muy ocupado, doctora Inestrosa, todavía asiste. Creo que es el dueño y el fundador de la universidad estrenado de Colombia. Es una de las más importantes. Entonces el señor dijo, le dijo, señor Inestrosa, yo vengo acá porque yo lo conozco a usted. Yo estudié en esta universidad. Y mi hijo quiere estudiar en la profesión más importante, en la carrera más importante. ¿Ya? Entonces, como usted, el rector quiero que le diga para que mi hijo estudie. Claro. Y entonces dijo, con mucho gusto, tinto y todo aquello. Entonces le preguntó al muchacho Alberto. Alberto, ah, usted quiere que yo le diga que estudiar muy bien, muy fácil. ¿A usted qué le gusta? Dijo ser economista. Esa es la razón para usted. ¿Pero cómo? Entonces le alegaba el señor, si yo vine acá que me ayudara a que... No. Economía. No, pero no, era economía. Pero parece que ser ingeniero de petróleo le daba más plata. No, economía. Ahí está la explicación. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y la mayoría de nosotros nos ha pasado eso, ¿cierto? Yo quiero decirles que yo vivía muy bien cuando trabajaba en el banco. ¿Le gustaba? Me gustaba, no, no era que me gustara mucho. ¿No? ¿Qué es lo que más le gustaba? No era que me gustara. Me gustaba el estatus que tenía, tenía un cargo directivo, ejecutivo, muy bueno. Corbatas. Pero no tenía libertad, Alfonso. Bueno, pero le gustaba la actividad. ¿La qué? La actividad le gustaba. En el momento me gustó, pero... Bueno, ¿qué es lo que más le gusta a usted? A mí me gusta hacer esto. A mí me gusta ayudar a la gente. Ah, bueno. A mí me gusta dejar pensando a la gente que diga, oiga, yo puedo cambiar mi vida. Exacto. Pero la gente tiene un concepto, el famoso coach que hoy en día se trabaja. La gente tiene el concepto es que uno tiene que hacerle las cosas a los demás. Ah, no. No, la gente tiene que entender que debe hacer las cosas. Usted puede tener un facilitador, un coach, una persona que lo guía, pero usted es el que tiene que tomar la decisión. Qué bueno tener en un acompañante, pero qué bueno que sea usted el que decide hacerlo. Sí, porque uno es el... realmente el que va a triunfar o el que va a hacer las cosas es usted. Yo te hago otra... Hágale, porque es que son buenas. Un abogado santandereano, abogado santandereano, cuando terminó derecho dijo, yo esta no era mi profesión. Mi profesión es con el abono. ¿Con el abono? Abono. Cuestiones de abono. Ya. Y que era una compañía más importante que hay en Colombia y en el santandereano. Y entonces le preguntan, usted... Lo dice en sus palabras que se pueden decir extra micrófono, aquí no, lo voy a... Lo voy a redondear. ¿De qué vive usted? Dijo, de exportar excremento. ¿De qué vive usted exportar excremento? Sí. Abono. Y es una buena compañía. Pero le gusta es eso. El abono para... Sí. Mire que ya llegando a casos más cercanos, tengo un familiar que es contador. Ajá. Contador público. Y le fascina todo lo que tiene que ver con matas, con plantas. Viveros. Viveros, toda esa cuestión. Es feliz cultivando semillas de colores. ¿Y está dedicado a eso? No, trabaja, tiene su actividad, pero su hobby es ese. ¿Y por qué no lo hace y le da más resultados? No, lo está haciendo porque... No, pero ya lo hace a mediano... Seguramente le da resultados. Pues lo disfruta, ¿no? Lo más interesante es que lo disfruta. Sí, porque Carlos Ardila Lula dice una cosa. Uno debe trabajar en lo que le gusta, por una sencilla razón. Se estresa menos. Sí. Es decir, para uno no es un trabajo, sino un hobby. Sí. Puede uno trabajar hasta las dos de la mañana, o tres. Sí. Y tercero, le va a generar más recursos. ¿Por qué hace las cosas bien? Para las personas que no saben quién es Ardila Lula, me gustaría que se lo diga. No, pero en el exterior, en el exterior. Bueno, el otro es el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Colombia. Es dueño de canales de televisión. Hay uno que se ve a nivel internacional, que es CNT24. Es dueño de emisoras. Es el principal distribuidor del mundo. Es el comercializador de bebidas del mundo. De bebidas. En otros países, a la gaseosa, que le llamamos, en otros gaseosa le llaman colas o sodas. Exacto. Entonces, es el mayor distribuidor. El que más sabe del negocio. El que más sabe del negocio. En el mundo. ¿Él es santandereano de esta ciudad? Trabajó en un banco, como usted. ¿Ah, sí? Claro. Banco Colombia. Sí, señor. ¿Y qué hacía en el Banco Colombia? Él era como lo que usted hacía. Ah, ya. Y además un soñador. Ah. Pues mira dónde va, ¿no? Bueno, nos dice nuestra joven productora, María Pau, que tenemos que ir a unos mensajes. Y cuando regresemos, vamos a presentar.